Este domingo, se trata de demostrar que en el grupo financiero Ferne ha habido lavado de dinero. Virginia comienza a mostrar su verdadera cara. Algo me decía que esa boda nos iba a traer muchas desgracias. Verónica no encuentra consuelo. La noche de bodas fue increíble. Y después de esa noche se fue y cuando regresó simplemente era otro. Y Demetrio se enfrenta a su arrepentimiento. La mentira, domingos 6 de la mañana. Porque los fines de semana son de todo en uno en Telenovelas.